... Tenemos lo último en información, bienvenidos y comenzamos. ¿Qué está pasando en La Paz? Le preguntamos a John Guzmán, porque los políticos hacen cuestionamientos a la querella presentada por el Tribunal Supremo Electoral. John, por favor, con la información. Y ante la querella presentada por parte del Tribunal Supremo Electoral, para que se pueda dar con él o los autores de un posible fraude el pasado 20 de octubre, existen repercusiones. Los parlamentarios, tanto de oposición como de oficialismo, señalan que el Tribunal Supremo ha equivocado el camino, porque se debería de conocer incluso nombres de aquellas personas quienes podrían haber estado en esta irregularidad que ha sucedido el año pasado y que ha llegado precisamente a la anulación de las elecciones en el país. Gracias, John Guzmán, por el informe. Ahora le contamos que el alcalde Luis Revilla ha ingresado en aislamiento preventivo después de confirmarse que la Secretaria Municipal de Salud dio positivo a COVID-19. El burgo maestre ya suspendió sus actividades públicas. Este martes, por ejemplo, no estuvo presente en la reunión del Comité de Emergencias Departamental de La Paz, que ha decidido encapsular a la ciudad. El director municipal de salud, Cristian Pereira, indicó que tanto Revilla como la secretaria están en perfecto estado de salud y trabajan desde sus domicilios. Además, señaló que se tomará la prueba al alcalde entre mañana y pasado mañana y se espera tener los resultados el jueves o viernes. Y seguimos en La Paz porque dos médicos han dado positivo al coronavirus. ¿Quiénes son? Giovanna Cárdenas, por favor. También hay un hospital en el Complejo de Miraflores, el Complejo Hospitalero de Miraflores, en el Centro Gastroenterológico. Hay dos médicos que dieron positivo y se ha cerrado desde el día sábado la atención en este hospital. El director nos va a hablar acerca de esta información. Directa, por favor, ¿cuántos médicos están encarados? Sí, son dos médicos que tienen laboratorio positivo y 14 en cuarentena esperando el laboratorio. Están, no tienen todavía síntomas ni leves ni moderados, pero como son contactos, son sospechosos, tenemos que hacer el seguimiento clínico diariamente hasta tener la prueba de COVID-19. Agradecemos al profesional en salud por darnos esta información. Ahora hablemos de cosas positivas. Le contamos que el jugador boliviano Marcelo Martins está enviando ayuda a familias necesitadas. Juan Pablo Mamani tiene el informe. Juan Pablo. Primero fue la ciudad de Santa Cruz, posteriormente Cochabamba. Y este martes fue el turno de la ciudad de La Paz, de acuerdo a lo planificado por la familia de Marcelo Moreno Martins. Llegó su hermano, conjuntamente la Policía Nacional hará la entrega de 3 mil bolsas a las familias más necesitadas, tanto en la ciudad de La Paz, recordando que el delantero que milita en el crucero hizo una donación de 100 mil dólares americanos para que puedan ser distribuidos en estos tres departamentos. Gracias, Juan Pablo. En breve tendremos los detalles de esta y otras informaciones. Aguárdenos. Permiso.